Muy bien, vamos con un reporte de José Eduardo Sánchez, quien nos brindará información sobre el inicio de los trabajos de la terminal del nuevo sistema de transporte en el municipio de Soyapango. Adelante. Así es, esta mañana autoridades del Ministerio de Obras Públicas y del Vice Ministerio de Transporte supervisaron las tareas de remoción de escombros que se están realizando en un terreno ubicado acá en Soyapango, el lugar donde va a estar ubicada una de las terminales del sistema integrado de transporte, un proyecto que va a venir a modernizar a este sector de acuerdo a lo que mencionan las autoridades. Escuchemos a continuación sus declaraciones. Una inspección rutinaria que hacemos con el señor viceministro es verificando que los preparativos para el arranque oficial del proyecto que va a ser anunciado por el presidente Funes en febrero. Aquí lo que estamos verificando es que las empresas, tanto la empresa supervisora, perdón, la empresa constructora que es CINIMEX, que es mexicana, y la empresa supervisora que es Acción de Ingenieros de España, estamos verificando que ellos ya recibieron los diseños. Uno de los aspectos que aún se están discutiendo, mencionan las autoridades, es cuánto será el costo del pasaje para los usuarios de este nuevo sistema de transporte integrado. Se están discutiendo dos posibilidades, una que puede ser por el kilometraje recorrido o también la otra por el trayecto completo. Este es el informe que tenemos desde Soyapango.